hola hola como ustedes bienvenido a este vídeo si has llegado aquí posiblemente sea porque estás buscando en realidad que es la saturación de oxígeno los valores de referencia las alteraciones y procedimientos y es así quédate aquí hasta el final bueno en realidad la saturación de oxígeno es el porcentaje de oxígeno que se transporta en sangre visto hasta los tejidos esto a su vez se encarga del glóbulo rojo que tiene integrado de cierta forma una proteína que se llama la hemoglobina que a su vez se encarga de adicionar o crear unos enlaces para poder transportar dentro de los glóbulos rojos el oxígeno la máxima cantidad que puede cargar en oxígeno estermoglobina son cuatro pero a nivel del glóbulo rojo puede tener miles de estermoglobina esto que se utiliza pues en un saturado de oxígeno cuáles son los valores el valor óptimo entre 95 y el 100% hay otros valores por debajo del 95% ya se dice que la persona está desaturada o sea con bajos niveles de oxígeno en sangre listo valores de alarma de cierta forma sería entre bueno no tanto alarma pero si ya de alerta de cierta forma es una saturación de oxígeno por debajo de 95% 95 91 ya de alerta ya máxima sería por debajo del 85 85% de saturación de oxígeno donde hay que aplicar oxígeno al 100% más hacer un soporte ventilatorio de cierta forma listo ahora cuáles son las alteraciones bueno a nivel de la sangre se puede presentar lo que es la hiposemia que se conoce así por una disminución en la saturación de oxígeno a nivel de sangre listo y una hiposemia me puede llegar a una hiposia una hiposia en sí es un bajo nivel de oxígeno a nivel de tejidos ahora una hiposia no me puede llegar a una hiposia listo ahí tenemos un accidente cerebrovascular que es un bloqueo de una arteria la cual me queda crea una zona una zona isquémica en la cual no llega el oxígeno o hay muy poco oxígeno cuál es el procedimiento en sí bueno es bastante sencillo aquí tenemos de cierta forma lo que es el dedo dedo índice lo podemos utilizar se tiende a que digamos las mujeres si tienen esmalte quitarse ese esmalte buscar digamos la parte donde donde se encuentre la parte blanda de la uña en la cual podamos poner de cierta forma el sensor el saturador y para coger mejor ya que cuando hay esmaltes o este tipo de elementos en las uñas no cogen bien entonces lo que hace este láser simplemente es atravesar digamos estructuras al mismo tiempo tejido y censar la cantidad de o si hemoglobina la que tiene oxígeno y hemoglobina la que no tiene oxígeno y ahí saca un porcentaje y es el valor en realidad queda acá listo entonces yo creo que eso ha sido todo preguntas como siempre abajo en los comentarios si no la puedo responder yo posiblemente alguien de esta comunidad o las personas que empiecen a interactuar en este canal la pueda responder listo entonces nos estaremos viendo en un próximo video listo entonces nos vemos en el próximo video